abogado, vamos con una gran abogada, le pido a Alex que nos grave, eh, alguien que también nos tiene que dar claridad y siempre nos nos da mucha claridad en temas migratorios, alguien que constantemente está al pendiente de nuestra comunidad, y por supuesto que me refiero a la abogada Lourdes Montiagudo, quien a nombre de la presidenta de Asociados de México y a quien le mandamos muchos saludos a Nayacín Vázquez, bueno, pues nos va a a dar una serie de datos. Querida abogada Lourdes, ¿Cómo cómo le va? Pues bien, Toñito, aquí como todos los jueves, tratando de ofrecer un poquito de información sobre los sobre migración. Pues, ¿Qué le parece que nos arrancamos precisamente con eso? Pues, sí, mira, este, ya estamos al principio de diciembre, ¿No? Y mi predicción se hizo realidad, no habrá reforma migratoria en el dos mil veintidós, y tendremos que esperar hasta el veintitrés para ver si el nuevo congreso de los Estados Unidos aprueba algunos cambios o interpretaciones en las leyes que existen, que pudiesen entonces ayudar a que se pueda mover algo diferente a lo que ha sucedido hasta ahora, y que ayudaría mucho a la comunidad si es que llegaran a poder aprobarlo, pero tú sabes la cómo es aquí la 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 política, así que veremos. Ahora, los cambios que se proponen son apoyados por muchos empleadores que necesitan trabajadores con mucho, con experiencia, y están pidiéndole al gobierno que ayuden a los indocumentados a legalizarse, que eso nunca verdaderamente se había visto antes tampoco. Además, ya desde hace dos años, no sé, si tú te das cuenta, no se oyen ya de las redadas esas que hubieron donde, con el, cuando estaba el presidente Trump, donde iban a los lugares de trabajo y arrestaban a todo el mundo y la gente estaban con mucho miedo, ¿no?, de esa política tan constante en contra de los indocumentados. En este momento, dice, el gobierno ha dicho y ha puesto como una de sus maneras de proceder que ningún oficial de migración puede usar el hecho que una persona sea indocumentada como única razón de ser, de deportar a la persona. Así que eso hace que muchas personas que verdaderamente son gente buena, gente que trabajadora, que nunca se ha metido con nadie, que no hay ningún otro problema, nada más el hecho de que son indocumentados, tengan un poquito más de seguridad de que los oficiales migratorios no están yendo ni a las casas, ni a los lugares de trabajo a buscar y tratar de arrestar a los indocumentados. Pero bueno, ahora veremos qué pasa como cuando vuelva otra vez a otra presidencia, ¿no? Pero por lo menos por los próximos dos años estamos bien. Esta semana otra vez trabajé en un tipo de perdón que pudiera ser interesante a personas que han vivido en los Estados Unidos de indocumentados, pero que vivieron aquí y se fueron, se fueron y están ya en su país, es decir, en México, o se fueron a otro país como a Canadá, vamos a ponerle hay muchas personas que se han ido de los Estados Unidos, sobre todo en el tiempo ese de tan feo que vivimos y se fueron a trabajar a Canadá. Entonces, esas personas ya han estado fuera, muchos de ellos, casi 10 años y cuando cumplan los 10 años y tengan hijos americanos nacidos en los Estados Unidos que ya hayan cumplido sus 21 años o más pueden regresar a vivir a los Estados Unidos, tienen que pasar por el proceso de poder demostrar que ellos han estado fuera 10 años y que los hijos son nacidos acá, pero y que tienen y que quieren venir a revivir acá y que tienen alguien que los ayude, ¿no? A poder no ser carga pública, pero verdaderamente eso es un trámite que se puede hacer cuando ya la persona ha estado fuera 10 años y nos sorprende, pero hay muchas, muchas personas que durante el tiempo de Trump decidieron irse o antes de eso se habían ido y entonces no regresaron durante el tiempo de Trump y ya casi, casi que están cerca de poder empezar a hacer estos tipos de trámites. Aunque pareciera que es un trámite en México, que se hiciera en México porque la persona tiene que estar fuera de los Estados Unidos, no es así, se debe tramitar desde los Estados Unidos y como abogada de inmigración, pues claro, yo puedo llevar esos casos, aunque las personas estén viviendo en México y lo que están haciendo es queriendo entrar a los Estados Unidos otra vez legalmente usando el hecho de que ya han estado fuera 10 años, es decir, cumplieron su castigo de 10 años y además tienen un hijo americano de 21 años o más que pueda prepedirlos y si es posible alguien más en la familia que los ayude económicamente para que no vayan a parecer que son carga pública. Y querida abogada, tenemos que enfatizar lo que siempre es su mensaje, hay que moverse y hacer lo que se pueda con lo que uno ya tiene para legalizar nuestra situación personal, nuestra familia, por eso yo creo y le hago un llamado al público consentido de sin censura que aprovechen estas evaluaciones que usted y todo ese equipo que tienen ahí en Asociados de México ofrecen completamente gratis. Si usted necesita una evaluación, una asesoría, acuérdese, no le cobran por las llamadas ahí en Asociados de México, es hasta que comienza alguno de los trámites, llámenles al 773-847-6465 en toda la Unión Americana, lo tienen en cualquier parte de la Unión Americana, si habla desde México, nomás agreguele el 001-001-773-847-6465. Pero mire, yo lo que le quiero decir a usted es que antes de ganar dinero por gusto, es mejor saber si la persona va a poder conseguir sus metas migratorias y no lamentar haber hecho un trámite con un coyote, ¿no? Y que ya le cobraron, ya le cobraron una cantidad terrible y que tal vez el gobierno podría usar contra usted que nos ve y que nos escucha, ¿no es así, abogada? Así es, Toño, verdaderamente ya hemos pasado a un momento en la historia de la cantidad de personas de México que están aquí o que están allá, pero que pudiesen estar aquí si llegan a poder arreglar, que no deberían arriesgarse a estarle pagando a nadie a que los ayude a regresar. Sobre todo si ya tienen hijos americanos y si han estado ya un tiempo para poder probar de que han estado fuera. Es posible que pronto, si de verdad se hace algo nuevo con la reforma en estos próximos dos años, es posible que hagan unos cambios en la ley que ayude a que esas personas que están ya lejos puedan regresar o que los que están aquí no tengan esos castigos tan fuertes. Pero no va a servir para nada si la persona no se prepara y no tiene lo que se necesita y no sabe lo que necesita. Y en vez, pues, trata de hacer las cosas por un lado, ya sea por el lado de pagarle a alguien para que los traiga, porque ahí seguirán siendo ilegales y nunca van a tener. La reforma migratoria no le va a dar ayuda a los recién llegados. Le va a dar ayuda si es que llegamos a tenerla. Aquellos que han estado acá mucho tiempo o que tienen hijos americanos o que ya tienen prueba de que son personas que no son problemáticas para los Estados Unidos. En este momento, Soño, ya se está viendo que verdaderamente la ilegalidad, sobre todo de México, entrando a los Estados Unidos, no está entrando por los cerros, sino porque vienen con visas. Es decir, que alguien pueden hacer el trámite de la visa y ya cuando están aquí con visa, entonces se quedan ilegalmente. Ese ahora es el porciento más grande de las personas que están entrando ilegalmente de México. Claro, se confunde mucho con lo que está pasando en la frontera sur, porque se ven las fotos y las películas, ¿no? De miles, de miles, de miles de gente entrando por la frontera sur, pero casi ninguno de esos son mexicanos. Casi todos son de otros países que están usando la frontera de México con los Estados Unidos para entrar y tratar de pedir asilo político. Pero de los mexicanos, mexicanos, ya no se está viendo tanto la entrada ilegal, aquella que había por los cerros, sino entrando con visa y quedándose. Que es bueno, porque después de todo, ya cuando uno tiene, como es la ley en este momento, y yo creo que seguir haciendo, si uno entra con visa, entonces se queda y no tiene la ilegalidad de esa misma, ese mismo castigo de los 10 años. Así que, sobre todo si se casa con un ciudadano americano o tiene un hijo que tenga de 21 años o más. Así que, bueno, es bastante interesante, ¿no? Ahora, los casos sí se han estado demorando bastante. Hay muchas, muchas personas que están un poco preocupadas porque creen que esa demora quiere decir que algo está mal, pero verdaderamente no. Es que han movido a todos los oficiales que tenían en oficinas a las fronteras porque tienen tantos miles de personas que tienen que procesar para que por lo menos entren y esperen su tiempo a ir a ver al juez de inmigración. Así que, si se todo se está demorando mucho, pero por lo menos con los que están con nosotros y que hemos estado trabajando, todo el mundo sigue pasando bien, todo el mundo sigue siendo aprobado, sigo invicta en mis perdones, nunca me niegan ninguno porque yo creo que ya, ya yo tengo una forma de escribirlos que ellos, es que van a lo que ellos quieren oír y yo les preparo a las personas para que tengan esas evidencias necesarias para poder. Llamas, Rosalinda, con quien tuve el gusto de conversar por teléfono, aunque te digo que también además de teléfono hemos estado recibiendo muchos mensajes por internet, he recibido hasta cartas donde me dicen, ella me mandó una carta mandándome la información que quería darme por carta, donde me cuenta que ella tiene un reclamo del 245i, pero había podido averiguar que ella, no, ella no sabía nada del 245i y después de haberme oído en el radio con la conversación que hicimos del 245i, se puso a averiguar en sus familias y resulta que tiene reclamos familiares del 245i y que son tres hermanas, todas las tres tienen las peticiones del 245i y las tres van a poder arreglar, nomás pagando los mil dólares de lo que sería la, le ponen una multa de mil dólares, pero se van a, porque están ya casadas con ciudadanos americanos, pero nunca habían querido hacer nada porque tenían miedo, tenían miedo de hacer algo, de moverse, pero ahora no solamente que entonces como son casadas con ciudadanos americanos, pues pueden arreglar fácilmente, pero entonces no tienen que pasar por el perdón y nada de eso porque tienen el 245i que es como si fuera un perdón en la mano, así que fue, me lo quiso compartir la felicidad de la familia conmigo, mandándomela por carta, diciéndome lo que había pasado y me dio muchísimo gusto, pues tú sabes que no es solamente, que yo no hablo acá los jueves nada más que porque la gente quiero que vengan todo el mundo a verme a mí o hacer, va a poder ayudarlos a todos porque casi sería imposible en tanta gente, pero sí que se hace, que aprendan cosas, que los ayuden a hacer buenas decisiones, que los ayuden a averiguar en su familia si pueden hacer algo y eso me da una, no te imaginas la alegría que me dio ver escrito en papel esta cartita de la señora Rosalinda porque ahí pues yo creo que llegamos a la meta, ¿no? que queremos. No, claro, yo me da mucho gusto que me le interrumpo con eso, qué bueno que la señora Rosalinda vea el programa, ¿no? y que se haya enterado por esto, o sea, a mí también, yo se lo he dicho a usted una y otra vez, mi vocación es servir con el periodismo y un poco con el derecho a los inmigrantes que existimos, ¿no? y a mí esto me llena de orgullo, querida abogada, perdón que la haya interrumpido. No, no, al contrario, es verdad, es así, a mí me encantó esa cartita y verdaderamente ella lo que me dijo fue que oyendo lo que había yo hablado, pues ella pudo entonces empezar a averiguar, ¿no? que fue lo que yo dije ese día, busquen, estén en familia, empiecen a averiguar quién sabe qué cosa de la familia para poder llegar a la conclusión de que si van a poder usar esto del 245i, y eso me dio muchísimo gusto, mucho más gusto de que si alguien se me hubiera presentado nomás en la oficina, porque quiere decir que estamos enseñando, estamos dando la información más allá de la persona que sí necesita la ayuda inmediata o puede llegar a mí o lo que sea, sino de que estamos ayudando a que las personas se ayuden a sí mismo, para mí eso es lo más fuerte. Bueno, mira, además siguiendo esa misma línea, quiero volver otra vez a repetir porque es muy importante, que los hijos ciudadanos americanos de 21 años o más pueden ayudar a conseguir la residencia permanente de sus padres, si los padres entraron con visa o con algún permiso de trabajo o algo así, y si los padres tienen un reclamo del 245i que usarían como el perdón, así como hablamos con Rosalinda, ¿no? Es decir, cuando tenían un reclamo de alguien de hace muchos años, de un hermano o de un padre, si uno entonces se casa o tiene cómo arreglar, pero necesita un perdón, entonces ese 245i es como si fuera un perdón. Entonces, cuando una persona tiene un hijo de 21 años o más, el hijo puede arreglarle a los papás, pero no puede pedir perdón, y por lo tanto no lo puede hacer solito el hijo, y si lo hace, pues se va a quedar la persona trabada en México por 10 años castigada. Entonces necesita ese perdón, y como un hijo no puede pedir perdón por su padre, entonces el 245i es como si fuera el perdón, que lo pidió un hermano o el papá o la mamá cuando lo hicieron hace veintitantos años. Y eso es una fórmula que se necesita para que esas personas puedan arreglar, y pues es una cosa que yo sé que le va a ayudar a muchos, aún la gente no se está dando cuenta todavía de la cantidad de hijos americanos que van a poder ayudar a sus padres, aunque no haya reforma migratoria, pero sí se necesitan a veces esas combinaciones, ¿no? También le aconsejo que usen el tiempo para recaudar y recuperar documentos perdidos, especialmente copias de disposiciones finales hechas por jueces americanos que pueden haber sido hace muchos años, pero lo van a necesitar para cualquier trámite migratorio. Ayer estuve con un señor que tiene, necesita esas disposiciones finales, y son cosas que, él está aquí en Chicago hace ya muchos años, pero pasaron en California cuando él vivió y era más joven allá en California, y verdaderamente estaba muy desconcertado porque no sabía qué hacer para poder ir a recuperar eso. Pues hablamos, hicimos un plan de acción y yo creo que pronto vamos a recibir esas disposiciones finales. Pero si estuvieron en los Estados Unidos y se regresaron por su cuenta aún teniendo hijos nacidos en los Estados Unidos y ya están cerca de los 10 años de haber estado fuera de los Estados Unidos, también deben empezar a organizar sus documentos porque van a poder arreglar cuando tengan 10 años fuera y tengan a un hijo americano que los pueda pedir. Ese proceso es un poquito diferente al que hacemos cuando la persona está aquí en los Estados Unidos, pero se tiene que hacer desde acá para que tengan porque se hace con el gobierno americano y se tienen que demostrar que ha estado fuera 10 años, pero los hijos americanos que han sido niños que nacieron aquí y que se fueron posiblemente con sus papás, eventualmente cuando ya son mayores pueden regresar a los Estados Unidos o desde el mismo México pedir que entonces se le haga el trámite a los papás y van a poder ayudar a muchos papás así porque sabemos que hay muchas familias que se han regresado a México o por lo menos se han ido de los Estados Unidos. Sabemos que hay muchos también que se fueron a Canadá y ellos entonces al estar fuera 10 años se puede hacer el trámite para poder regresar y que los hijos americanos sean los que hacen a lo que los que les ayudan aunque ya estando fuera 10 años ya no necesitan pedir más ningún perdón ya el perdón está escrito ya está ahí ya se hizo porque ya se quedaron fuera 10 años pero si hay que hacer el trámite para poder volver bien. Fíjese abogada que hace algún tiempo que fui a Oaxaca conocí a un niño estadounidense, un niño mexicano, de origen mexicano, su mamá es mexicana, oaxaqueña, que había nacido aquí en los Estados Unidos y al que pues le deportaron a la mamá, él se regresó con su mamá luego de que la deportaran a Estados, a México, ¿no? Entonces creo que él podría por ejemplo ayudar a su mamá ya podría después de esto fue aproximadamente hace cinco años, le faltan otros cinco años y podrían empezar a revisar este este trámite, ¿no? La verdad es que pues en los últimos tres años ha sido. Sí, dígame. No, no, que es así exactamente, por eso lo quiero decir porque parece que no, pero el tiempo pasa bastante rápido, este, y entonces ya estando ellos allá, lo que necesitan es empezar a poner su, lo que sería su expediente para probar que han estado allá diez años y que ese hijo americano llegue a los veintiún años, pero cuando esas dos cosas se unan, entonces ya la persona puede entrar legalmente con todos sus derechos como residentes permanentes. Entonces, pues, es algo que hay que, hay que, hay que planearlo bien, hay que hacerlo y y va a haber muchas, 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 muchas más de lo que la gente cree, familias que van a poder hacer arreglos ya así. Y como van a hacer a través de los hijos, entonces los hijos son los que están aquí y vamos a poner ya como personas que están teniendo su vida plena, trabajando, o lo que sea. Los papás puede ser que ya estén mayores, pero ya pueden estar reunidos con su familia y ya no van a tener ese problema de que ellos están allá trabados y no pueden venir y los de acá no pueden ir y irse porque tienen que trabajar acá y todo lo demás. Así que verdaderamente va a ser algo también muy lindo para muchas familias, pero se tienen que ir preparando y haciendo las cosas como deben. Y han sido, pues, años muy difíciles para todos, pero ustedes allí en Naciones de México, usted, querida abogada Lourdes Montiagudo, han encontrado la manera de seguir trabajando, de seguir ayudando a los que llegan con ustedes. Por eso yo le pido a usted que nos ve y que nos escucha que les llamen, les llamen a este, este pues, gran despacho de abogadas llamado Asociados de México. A mí me apoyaron, yo soy residente permanente gracias a su apoyo, gracias a su ayuda. Yo estoy convencido de que la labor en Asociados de México es en pro de la comunidad más, más que cualquier otra cosa, ¿eh? Hay otros despachos de abogados que le cobran la millonada desde que les llama y etcétera. Y aquí estamos hablando de abogadas, abogados, que fueron maestros en su momento como como Lourdes, Lourdes fue maestra en su momento y que le va a explicar a usted de pe a pa su trámite y no le va a mentir, le va a ser honesta con con su trámite, le va a decir podemos hacer esto, no podemos hacer esto, y esta es la situación, así va, ¿no? Así va la cosa, así va la vaina, como dicen los puertorriqueños, le van a decir. Así que, ¿no? Así que, bueno, pues, yo le pido que les marquen al 773-847-600. Ahí aparece el teléfono en pantalla, le recuerdo, los atienden en cualquier parte de la Unión Americana, ellas tienen su despacho allá en Chicago, en el 1837 al oeste de Starmack Road, pero no importa el lugar en el que usted esté, esté en Hawái, incluso en Alaska, les puede echar una llamadita al 773-847-6465. Y con este tema de los 10 años, de los indocumentados que dejaron este país y que ya ha pasado 10 años y que están, por ejemplo, en México o en otras partes del globo, del mundo, pues tienen que aprovechar. Les puede marcar de cualquier parte, incluso del mundo, a este teléfono, le digo que tiene que agregar el 001-773-847-6465. Y bueno, no sé si quiere que mandemos algunos saludos, querida abogada. Bueno, mira, Ana Yacine y su mamá, su mamá está muy enfermita en este momento, ella es muy viejita, así que estamos un poquito, estamos un poquito tristes porque ella, pues, está muy apegada a su mamá, así que Ana Yacine y la mamá, pues, están en un momento difícil, pero siempre le mandamos saludos a todas las personas que se acercan a nosotros. Además, con la próxima semana voy a estar segura de tener una lista de personas, así que puedo mencionar uno a una, pero como esta semana hablé de Rosalinda, tenemos tanta gente que nos llama y nos escribe que a veces es casi imposible poder meterlos todos ahí en un saludo individual. Pero también queremos rezar un poquito por la mamá de Ana Yacine, que está muy malita y muy viejita. Así que nos vemos la próxima semana y ojalá que todos estemos bien para poder seguir hablando sobre inmigración. Créame que esto no es de dientes para afuera, abogada, yo todas las noches rezo por ustedes, especialmente por Ana Yacine en estos momentos, y pues seguiremos rezando por ustedes, los que creemos, los que no, manden las buenas vibras. Exactamente, ¿no? Acuérdense de este. Yo digo que crean en lo que crean, eso no molesta ni perjudica, al contrario, somos más que podemos ayudar a los demás de alguna manera. Así es, así es, ayudémonos todos como podamos, como ayudan ahí en asociados de México, se lo garantizo, ¿eh? De verdad ayudan, no regañan, ¿no? Por ejemplo, dice Lourdes que el único que regaña a quien sin censura es Vicente, bueno, pues, ¿qué te voy a regañar? Pero ahí no lo van a regañar. Será que yo fui maestra de kindergarten y entonces tengo mucha paciencia y me gusta mucho conversar con las personas y explicarles sus casos. Ayer estuve casi dos horas con una señora que entró nada más a la oficina porque está desesperada, porque tuvo una muchachita hija que estuvo en la frontera y la mandaron, ella no es mexicana y es de Guatemala, pero estuve conversando con ella casi dos horas porque verdaderamente tiene una situación un poco dura, ¿no? Y ella nada más pasó por allí y gracias a Dios que yo estaba allí para ayudarla. Pues, qué bueno, qué bueno que la pudo apoyar y dedican, ¿eh? De verdad estas dos horas. Cuando fue mi caso, me pasé largas horas ahí en las oficinas que tienen ahí en Pilsen y pues la verdad que así tiene que ser. Yo le quiero agradecer a Abogada por conectarse con nosotros, por su amistad, por su colaboración aquí en Sin Censura. Por supuesto que estaremos muy muy pendientes de lo que pasen con ustedes. Le mandamos un gran saludo a la señora Rosalinda que que pues nos 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 da esta muy buena noticia y pues nos vemos la próxima semana. Como siempre, un placer platicar con usted. Igualmente, igualmente, Toño. Gracias a todo el equipo. Bye bye. Ahí lo tiene, Ciudadanos de México. Le pido a David que nos grave esto, tal vez no lo vamos a llevar ahí a Alex, pero.